¡Suscríbete! ¿Acaso la última oportunidad para Messi contra Argentina-Copa América? ¿Es la última Copa América de Messi? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, la otra podría existir, pero ya no sería lo mismo, ¿no? Ya un Messi jugando sus últimos partidos, puede ser, ¿no? No digo que no, a mí se me ocurre que el último Messi en plenitud es este, el Copa América. Ahora, está del otro lado una gran selección colombiana, gran selección colombiana, pero que no se animó a salir de la trinchera e ir a buscar ese gran objetivo, porque jugadores, equipo, tiene, sin duda alguna. Toño Vargas, ¿estás listo uno de América? Bienvenidos a otro espectacular encuentro por la Copa América. Juan Guillermo Cuadrado lo presiona Tagliafico, cuidado, insiste Colombia. A Colombia en reemplazo de Queiroz. Atención a Messi, cuidado con este envío, Lautaro, la llegada del lío Messi, Lautaro. ¿Cómo me pude perder esta oportunidad? Parece decirse Lautaro Martínez. Atención a Tagliafico, entrega Lautaro Martínez, cuidado, por el sector derecho a Juan Guillermo Cuadrado. Va a poner el balón a la zona de castigo, Zapata quería llegar otra vez de Paul. Cuidado con ese pase en profundidad, se viene la posibilidad, cuidado para el lío Messi. Lautaro, gol, gol, argentino. Apareció Messi, surgió Lautaro y estremece el arco de Ospina. Acepta a Ospina, Lautaro Martínez fue más. Gol, argentino. Lautaro Martínez, Eric Osores, Richard de la Piedra. Bueno, volvió a liberarse la marca Messi de Cuellar. Las dos veces que tocó la pelota Messi fue situación de gol. Y aquí llega a profundidad, buen pase de Lo Celso y sirve, esperando a Martínez para que llegue a la carrera y defina así la influencia de Messi. Tremendo, ¿ah? Tremendo, 100% de peligro lo que ha hecho el número 10, el capo argentino. Sí, ya había iniciado Argentina unos minutos antes, otra vez con Messi con presencia en el área. Fútbol, atención a la carga, Díaz, peligrosa incursión. Juan Guillermo Cuadrado. Ahí estaba la posibilidad para que resuelva Santos Borré, sin embargo se defiende bien el conjunto argentino. Gran ocasión, Eric. Cuadrado aliente el ataque a la selección de Colombia, Duvan Zapata. De esta manera tiene que ir al encuentro del problema el portero Martínez cuando Duvan, con toda su humanidad, ha impactado con el guardameta argentino. González listo para aplicar la velocidad, cuidado, va la marca Muñoz. Intenta de esta manera Argentina, parecía para hacerse del balón de Paul. El seleccionado argentino, servicio en profundidad de John Lochelso para Lautaro. Cerraba, ya está Santos Borré, Díaz es el que lleva, Díaz quiere sacar la pelota. El envío de Juan Guillermo Cuadrado, cuidado, atención. Ahí está la posibilidad para Colombia, para Duvan Zapata. Atención a Zapata, se viene Colombia, cuidado, se viene Colombia. Zapata no fue muy colaborador. A Colombia, cuidado, Davinson quiere, Zapata también. De larga distancia busca de esta forma Muñoz. Intentará Colombia, reclama Zapata. Cuidado, cuidado, reclama, sí, adelante. El empate, el seleccionado cafetero Juan Guillermo Cuadrado. Hablan las imágenes. El control, atención a la carga Rodríguez para buscar a Lautaro. Colombia, cuidado, se viene Díaz, peligrosa incursión. De esta manera intenta, puede llegar de esta manera Muñoz. Intenta Santos Borré, atención de larga distancia. Intentó Barrios. Le pegó de larga distancia con hambre de gol. El hombre que está en pantalla, asusta a la portería argentina. Que va con Juan Guillermo Cuadrado, cuidado, a la zona de apremio. ¡Mira! Apareció Jerry Mina. Tiembla el arco argentino. Aparece Jerry Mina, que ataca, que fortalece, que busca el gol para Colombia. Ha aparecido Colombia con dos fortalezas que tiene. Intenta González, muy bien Muñoz, de larga distancia puede ser, muy bien Depol. Se mueve Colombia en ofensiva, atención a la carga. No a cero el partido, gana Argentina. Ahí está la posibilidad, cuidado con ese golpe de cabeza el portero Ospina. Aparece el portero Ospina González, ¿cómo me puedo perder esta oportunidad? Dice González, tienen ustedes la repetición. Messi que pone esa pelota, viene González y Ospina. Intervención extraordinaria. Ahí tira de esquina para Argentina, cuidado con ese envío. Sin embargo, la marca de esta manera de Paul es el propietario de la pelota. De larga distancia de Paul Díaz, cuidado, puede sacar el disparo. A la expectativa Juan Guillermo Cuadrado. Amigos de América, final de la primera parte en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia. Muy bien, amigos de América Televisión, con el periodo complementario. Precisamente Zapata que intentaba, cuidado con Díaz. Prepara el disparo de esta manera Díaz, sin embargo, encuentra Paul. Intenta Fabra, cuidado con Fabra, el envío de Fabra. Cuidado Chará, Zapata. Zapata que intenta de esta manera. Atención, otra vez el envío, reclaman un penal ahí los colombianos. Sale la selección argentina, reclama penal a gente de Colombia. David Solzánchez busca la presencia de Barrios. Se fue el ochelso, entró Leandro Párez. Atención a la carga de Juan Guillermo Cuadrado. Cuidado a la carga, atención a Colombia. De larga distancia. Era Muñoz el que estaba, cuidado. Díaz a la carga, atención, presiona a Colombia. Díaz de esta manera. Gol. 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 De Colombia. Apareció Luis Díaz para mover el arco de Martínez. Y nos permite cantar esa palabra bendita llamada gol. Luis Díaz empate el partido para Colombia. Gol. 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 De Colombia. Uno para Argentina. Uno para Colombia. Ya le habían filtrado en el primer tiempo varias pelotas a la defensa de Argentina. Y Luis Díaz, el velocista, pero también calidoso, le gana la pulseada al defensor. En este caso a Pesela. Y define con una categoría. Gana la posición. Defiende la pelota. El arquero sale y le puntea el balón casi sin mirarlo. Tremendo gol de Colombia. Lo empate el partido. Está en llamas. Argentina tendrá que reaccionar. Los esperan. Tremendos minutos de Copa América, señores. Sí, el Díaz que había marcado, le marcó Perú en Lima también, ¿no? Ahí va Jerry Mina también para el golpe de cabeza. Davinson intenta de esta manera. Cuadrado al ataque de la escuadra colombiana. Cuidado, la posibilidad para Colombia. Insiste, sin embargo, Ángel Di María. Se queda Fabra. Ángel Di María. Ángel Di María. Se viene Argentina. Cuidado. Atención a Fabra. Insiste Ángel Di María. Va a sacar el disparo. Ángel Di María de esta manera. Sin embargo, bien ubicado. Ángel Di María. Atención, se viene el segundo de Argentina. Se viene el segundo de Argentina. Lautaro Martínez. Salve el arco oportunísimo. Qué oportuna la aparición de Barrios. Le arranca la posibilidad del gol a Colombia. Providencial. Wilmar. Borges, pero el Chará se cae. Chará. 30 de la noche. Messi de esta manera. Messi no aparece. Intenta. Cuidado. Placable Barrios en la marca. Ahí va. Cuidado. Atención. De esta forma intenta. Se va con todo prácticamente. Sí, señor. Nicolás Otamendi reclama. No se quieren hacer asistir por el bar. Qué abusivos, de verdad. Sí, lo ocurre, ¿no? La verdad es que son un desastre. Bascuñán está en el bar. Era lío Messi para el medio de vuelta. Tira de esta manera. Mina que intentaba la marca. El portero insiste a Argentina. Ahí aparecía Depol para tratar de resolver. Defiende con todo Colombia. Espectacular incursión a Argentina. Intensa. Soportó Colombia. Hola a todos. Sean bienvenidos a mi canal Modo Deporte. Y comenzamos rápidamente con toda la información. Por la semifinal de la Copa América Brasil 2021. Argentina se enfrentará a Colombia. Ambas selecciones ofrecerán un compromiso lleno de emociones. Donde una de las principales figuras, Lionel Messi, luchará por llegar a la final y obtener el título antes de que su carrera futbolística termine. El cotejo futbolístico se desarrollará en el Estadio Nacional de Brasilia. En su historial, ambos equipos se han visto a las caras 14 veces en la Copa América. En la que el albiceleste se ha impuesto con 7 compromisos ganados, 3 perdidos y 4 empatados. Dos de estos se definieron por penales que le dieron la victoria a Argentina. Si no te quieres perderte este gran partido, aquí el horario confirmado. Este compromiso está programado para el día martes 6 de julio a las 8 de la noche hora de Colombia y 10 de la noche hora de Argentina. Por otro lado, Cristiano Ronaldo renovaría con la Juventus. Según información de Gazzetta de Uespor, afirma que es posible que Cristiano Ronaldo renueve con la Juventus a pesar de haber tenido serias discrepancias. La citada fuente asegura que su nuevo contrato contempla la adicción de dos temporadas más, es decir, hasta el año 2024. Con este hecho, el comandante dejaría de lado la propuesta de Paris Saint Germain, quien es uno de los clubes que más lo pretende. Y por último, y no menos importante, el futuro deportivo de Luis Sabrán estaría en el Inter de Milán y Cagliari. Bueno, si te ha gustado este video, apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido, hasta un próximo video de este canal Modo Deporte y adiós.